En este año, en la ciudad de Florencia, Italia, tuvimos presencia junto con otros colegas de la asociación y tuvimos la oportunidad de disertar con personajes de diferentes latitudes, decanos, rectores y otros actores del mundo de la educación en ingeniería, concluyendo que hoy hay temas transversales, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero, de interés propio en la formación de los ingenieros. Necesitamos un ingeniero con una formación global en la que no solamente el conocimiento técnico y específico en áreas de las ciencias y la ingeniería, sean el único elemento conductor de ese profesional. Necesitamos a un profesional en ingeniería integral que sirva realmente a la solución de los problemas que la sociedad tiene desde la ingeniería y que efectivamente contribuya a la transformación social y económica de la misma. ¡Gracias!